Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube, vamos a hablar de unos tips muy importantes para su próximo viaje pero antes de empezar no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video e ir dejando sus comentarios de que les parecen estas recomendaciones que les voy a ir dejando, así que nuevamente bienvenidos Una de las preguntas que ustedes con más impetu me hacen y bastante seguido es Nicolás, ¿cómo consigo pasajes baratos? o por lo menos cómo puedo hacer para organizar mejor mi viaje y ahorrar algunos centavos, algunos dólares en mi próximo vuelo así que hoy vamos a hablar de exactamente eso, tips y recomendaciones para encontrar un pasaje más barato o bastante más barato según la fecha y según algunos detalles que les voy a ir dejando a continuación Una vez que ya elegiste tu destino para volar, que es importantísimo tener claro a dónde volar aunque en un ratito les voy a dejar un tip que te va a ayudar más bien a elegir hacia dónde volar si es que no tienes un destino definido, pero el precio te va a poder llegar a definir ese objetivo que es volar Entonces, el primer punto que tienes que tomar en cuenta es comprar con tiempo yo les recomiendo comprar por lo menos con dos meses antes de la fecha de vuelo si es posible antes, pero dependerá de algunos parámetros que vamos a ir revisando a lo largo de este video La siguiente gran recomendación para poder encontrar pasajes más baratos o económicos es ser flexible Ok, tú tal vez puedes tener tus vacaciones ya predeterminadas y tal vez en tu trabajo te dicen, tú solo puedes tomar vacaciones de tal a tal semana Ok, tal vez eso te puede complicar un poquito pero si puedes ser flexible, créanme que con el siguiente tip que les voy a dar vas a encontrar precios muy muy buenos para tu siguiente viaje Entonces, si puedes ser flexible con tu viaje, tienes que estar muy atento a las promociones de las aerolíneas Para mí, este es el mejor tip que te puedo dar para comprar pasajes baratos Que sí, hay personas que dicen el tema de comprar pasajes martes a las 12 de la noche en luna llena, bajo un eclipse con estrellas de las constelaciones del norte Ok, puede llegar a funcionar, pero para mí la mejor, mejor, mejor opción la alternativa es estar muy atentos a las promociones Entonces, tú estás digamos en un país X y sabes que ahí operan los Tansa, KLM, Air France, Spirit, JetBlue Las aerolíneas que sean, suscríbete a su newsletter Ellos tienen newsletter que puede registrarte a sus páginas web o puede seguir los de sus redes sociales y muy seguido, yo calculo que más o menos un promedio puede ser cada 2, 3 meses Entonces, a veces más, según la empresa, siempre van a estar sacando promociones Sacan promociones a la mayoría de destinos desde estos países Por ejemplo, algunas aerolíneas tienen redes sociales y se llaman, digamos, Viva Air Bolivia, por ejemplo Algunas aerolíneas tienen sus propias cuentas sociales para el país donde operan Entonces, síguelos en sus redes sociales y cuando publiques una promoción vas a ver los términos y condiciones de qué fecha a qué fecha es la compra hasta cuándo puedes comprar y de qué fecha a qué fecha puedes volar y ahí vas a encontrar, sin duda, los precios más bajos Entonces, suscríbete a sus newsletter Síguelos en sus redes sociales y siempre tienes que estar muy atento a que ojes sus promociones porque ahí es cuando más vas a ahorrar en un pasaje El siguiente tip que te puedo dejar es Evita volar en temporada alta y en feriados ¿Qué es temporada alta? Todo el mes de noviembre y diciembre es temporada altísima de viajes Después también una temporada alta, digamos, entre mayo y agosto Entonces, si puedes evitar volar en esos meses más altos sobre todo en feriados y en los meses que te dije vas a ahorrarte un buen dinero Pero si estás obligado por cosas de la vida o no tienes otra oportunidad de elegir otras fechas Ok, utiliza los anteriores tips que te di más los que te voy a seguir dando para que puedas encontrar la mejor tarifa para tu próximo vuelo Hablemos también de ese pequeño mito Digámosle así, mito de que puedes volar en fechas especiales y el pasaje va a ser más barato Sí funciona ¿Y a qué me refiero? Que si, por ejemplo, tú buscas un vuelo un 31 de diciembre o un 24 de diciembre que son vuelos que uno diría van a estar llenos Realmente no Son vuelos que tienen una demanda más baja porque la gente se traslada los días anteriores a estas fechas tan importantes de celebración de Navidad y de fin de año Así que te recomiendo que si tienes esa flexibilización y no te importa pasar un vuelo o Navidad y año nuevo en el aire busques, cotices en esas fechas especiales que seguramente te vas a llevar una muy buena sorpresa Ok Ahora que hemos hablado de varias recomendaciones fechas incluso un mito por ahí, por acá es importante conocer qué herramientas puedes utilizar para buscar estos pasajes baratos Primero te recomiendo, por ejemplo en tu celular instala la aplicación que se llama Hopper En Hopper tú la instalas y activas las alertas de dónde a dónde quieres volar y los rangos de fecha y cuando el pasaje baja o sube te va notificando qué está pasando en tiempo real Es muy buena esa aplicación así que lo recomiendo que se la bajen en su teléfono y la configuren hacia el destino o los destinos a los que están buscando volar Ahora hablemos también de las páginas web Ustedes saben que hay un sinfín hay muchísimos buscadores de vuelos que no los vamos a mencionar ahorita pero sí vamos a hablar de uno específico que en el último tiempo lo uso bastante para buscar pasajes se llama Google Flights y les voy a mostrar enseguida cómo utilizar esa aplicación qué parámetros llenar cómo usarla cómo aprovecharla así que no se pierdan esta parte del video que es muy, muy entretenida y les va a ayudar muchísimo Bueno, vamos a entrar primero a Google.com y en el buscador vamos a poner Google Flights nos va a salir inmediatamente el primer resultado Google Vuelos aquí les estoy mostrando la captura realizada desde un celular pero sirve exactamente igual si lo hacen desde un computador pero esta es la referencia que vamos a usar el día de hoy prácticamente no cambia nada más que el tamaño de la resolución que vamos a ver ni bien ingresan vamos a ver que dice Quito Google detecta automáticamente dónde te encuentras y aquí lo interesante es que tienes gran opción de por ejemplo destinos entonces ya te empieza a decir puedes volar a Nueva York desde 280 dólares Madrid 755 Barcelona 641 entonces aquí lo importante es que tú puedes ir definiendo a dónde quieres ir si no tienes todavía definido el destino lo dejas totalmente vacío abierto sin ninguna restricción y solo tienes que tú definir por ejemplo tu rango de fechas en este caso vamos a poner digamos una fecha del 16 de mayo al 20 de mayo ponemos hecho y automáticamente sale el mapa aquí abajo donde dice viajes de Quito hay un mapa hay una flechita que te permite ampliar y se abre absolutamente todo el mapa del mundo y puedes ir haciendo zoom a donde quieras y te va a detectar y te va a buscar ese mismo rato por ejemplo Dubai 1155 dólares Ciudad del Cabo si quisieran ir veamos en Europa qué pasa París 679 Madrid 755 Barcelona 641 muy buen precio Lisboa 624 también es un muy buen precio Londres 656 vamos ahora hacia América y lo interesante de esto es que Google sabe los destinos donde más búsquedas tiene desde el respectivo país en nuestro caso que estamos desde Quito ya te muestra los destinos que más volamos los ecuatorianos por ejemplo Nueva York 280 dólares es un precio buenísimo es un precio muy muy bajo que de hecho si ven este video deberían aprovecharlo buscándole en esas fechas Miami 311 incluso Miami que está más cerca de Quito está más caro que Nueva York así que es un precio muy muy bueno Aruba 366 veamos México que es otro destino muy cotizado por los ecuatorianos 381 dólares también es muy muy buen precio Guatemala 270 San José 301 y ahora podemos hacer zoom hacia Ecuador por ejemplo tenemos Guayaquil 58 dólares Manta 82 Loja 135 Pasto bueno ese precio está un poquito caro no tiene mucho sentido ese precio pero lo interesante es que los precios que ustedes ven es ida y vuelta incluido impuestos entonces ustedes no van a pagar más que ese valor excepto obviamente si ustedes quieren llevar maleta o algo adicional como un equipaje de mano todo este boleto que ustedes ven aquí estos precios es únicamente pasaje y vuelta con un artículo personal por ejemplo podemos ver Galapagos esperemos que caiga un ratito mira San Cristóbal 185 Valtra 193 también aquí en Google Flights hay otros parámetros si ustedes deslizan esta ya vemos esta pestaña que hay aquí arriba ustedes pueden buscar cuánto quieren que dure el viaje por ejemplo está Quito a dónde quieren ir totalmente abierto a cualquier país del mundo por ejemplo ahorita veo que Bogotá está a 199 dólares también es un muy buen precio y aquí ustedes pueden configurar cuánto quieren que dure por ejemplo que sea un fin de semana o que sean dos semanas por ejemplo ponga busquemos vuelos de dos semanas desde Ecuador y no cambiaron mucho los precios no hubo mayor diferencia vemos por ejemplo vámonos hacia el sur del continente Santiago 405 Buenos Aires 666 que es un destino que últimamente me preguntan mucho por qué está tan caro pero ahorita 666 es un pasaje bastante aceptable así que démosle clic en Buenos Aires y te dice de una por ejemplo también de las restricciones de viajes si necesitas vacunación y te sale abajo vuelos desde Quito te dice actualmente los precios son bajos 432 dólares más barato de la habitual así que puedes ver incluso esos esas tendencias que te permitirán decidir mejor si te conviene o no por ejemplo aquí dice que es la TAM dos escalas el vuelo dura 9 horas 58 minutos es de Quito a Aeroparque ida y vuelta dan clic y te va a dar más detalles aún de ese vuelo específico esperemos que cargue y ahí vemos que tiene las dos escalas que habíamos hablado promedio de emisiones normal tapíamos otra vez el que queremos y te da las diferentes ya opciones de conexiones según el horario por ejemplo si quieres el pasaje más barato que habíamos visto tienes que seleccionar el vuelo desde Quito que sale a las 12 va a Guayaquil de Guayaquil va a Arturo Merino Benítez que es en Santiago y de Santiago va a Aeroparque y para el regreso también podemos ver cuáles son las opciones una vez que damos respectivo tap o clic en la opción que más nos conviene por precio o por horario y abajo una vez que seleccionaste los vuelos que te conviene ir y vuelta puedes dar clic en el botón reserva o si quieren incluso miren esto es algo muy muy bueno dice seguir precios hacer un seguimiento del precio más bajo en este itinerario recibir por correo electrónico alertas le activan esto e inmediatamente su correo de Gmail van a empezar a recibir todas las alertas al respecto que pase con este vuelo por ejemplo te pueden avisar si es que el vuelo bajó de precio subió de precio o si hay cualquier cambio es muy bueno que lo activen es parecido como Hopper así que la herramienta de Google Flights es muy completa y damos clic en reservar y te da las opciones esto es muy importante opción de reserva si quieres reservar en edestinos.com edestinos.com o en latam.com como les dije en el principio del video es mejor siempre hacerlo y comprar directamente en la web de la aerolínea así que damos clic en la opción de comprar en la aerolínea nos va a redirigir a la página de la TAM y ya van a estar todos los parámetros que nosotros seleccionamos previamente de la fecha los diferentes vuelos esperamos un poco que cargue ya depende obviamente de la conexión de internet y vamos a poder seleccionar ya otra vez nos va a salir los vuelos diferentes vuelos que hay disponibles por si quisieras hacer algún cambio adicional y pudiéramos llegar a encontrar también alguna diferencia tarifaria e incluso si tienes suerte algún pasaje más barato de lo que lo viste en google seleccionas el pasaje así si quieres alguna maleta de mano maleta en bodega ya depende de ti y esto es lo que te puedo recomendar para buscar en una amplísima gama de opciones buscar pasajes hacia donde tú quieras si no tienes tu destino definido simplemente le dices a google que quieres volar a cualquier parte del mundo y te va a ir dando las diferentes opciones o si tienes ya tu destino que quieres volar digamos quieres volar a londres que justamente alguien me preguntaba el otro día en tiktok haz zoom en londres y vas a poder ir viendo las diferentes tendencias de vuelos y de pasajes hacia londres por ejemplo londres dice que está 101 dólares más barato de la orbital así que es una muy buena recomendación que les dejo como parte de los tips para encontrar pasajes más baratos como vieron la herramienta de google flights te da una variedad de opciones incluso te permite ver cualquier destino desde tu ciudad de origen y te muestra las variaciones y las tendencias de precios es muy buena yo la utilizo últimamente pero lo importante es que una vez que utilizas esa herramienta no compres directamente ahí por ejemplo sino que te vayas a la página web de la aerolínea donde seguramente podrías llegar a encontrar incluso alguna promoción de último minuto o algún precio inferior como por ejemplo escoger maleta no escoger maleta escoger asiento check in etc así que esos parámetros son importantes que tienen que tomar en cuenta utilizando la herramienta de google flights como punto inicial de la búsqueda pero lo rematan yendo a la página web de la aerolínea siguiendo lo que seleccionaron en google flights les voy a dejar también dos recomendaciones adicionales ustedes digamos hicieron la búsqueda el día domingo a las 9 de la noche posiblemente como dicen los mitos el pasaje cueste un poco más así que no busquen solo una vez no compren inmediatamente a lo loco digámoslo así sino espérense un poco busquen lunes busquen el martes busquen el miércoles de diferentes horas y tal vez se encuentren variaciones tal vez no se van a ahorrar 100 dólares pero pueden encontrar diferencia de 3, 4, 5 dólares que podría ser una diferencia si su presupuesto está tal vez ajustado también otra recomendación adicional es que vuelen con escalas al volar con escalas obviamente tu vuelo va a durar mucho más pero van a ver que podrían llegar a ahorrarse una buena cantidad de dinero sobre todo si utilizan buscadores de vuelos y para ir cerrando este vídeo que espero que les haya gustado muchísimo los tips que les he dado que les haya servido que lo pongan ya en práctica y no se vayan sin dejar su comentario aquí en el canal sobre qué destino les gustaría volar o qué pasaje están buscando por ejemplo me dicen Nicolás Nicolás quiero volar de A a B déjenme en los comentarios y tal vez yo les pueda ayudar a encontrar en alguna fecha algún pasaje un poco más barato para sus búsquedas y sus necesidades vamos a hablar un poquito para cerrar este vídeo sobre los mitos que hay mucho en torno a cómo conseguir pasajes baratos ya hablamos un poco de que el mito de comprar un día martes a las 12 de la noche puede ser más barato personalmente a mí nunca me ha funcionado lo he buscado martes a las horas que dicen los gurús de los pasajes baratos y no he encontrado ninguna diferencia abismal incluso he encontrado a veces más caro el pasaje que la búsqueda que hice más temprano o un día antes por ejemplo otro que dicen utiliza la ventana de incógnito para evitar ahorrarte algunos centavos de algunos dólares podría llegar a funcionar sobre todo en algunos países que te impulsan o te y aplican perdón la palabra correcta es te aplican un impuesto por comprar o emitir el pasaje en este país así que eso podría ser única ventaja utilizar un modo incógnito o una VPN te podría llegar a ahorrar uno que otro impuesto que ese tema es bastante complejo y delicado porque según el país al no pagarlo online te lo podría llegar a cobrar en el aeropuerto inclusive si llegaste hasta el final del video muchas gracias nuevamente espero que les haya gustado mucho estos tips estas recomendaciones observaciones y uno que otro mito desmitificado o confirmado sobre la compra de pasajes y cómo ahorrarte unos que otros dólares aquí el objetivo no es ahorrarte cientos de dólares en un pasaje aunque podría llegar a pasar ¿por qué no? pero la idea es que puedas optimizar mejor tu proceso de compra seas más planificado y tomes más en cuenta el tiempo sobre todo de ser flexible y estar muy atento a las promociones no te olvides de suscribirte al canal darle like al video y sobre todo compártelo con tus amigos para que vean cómo ahorrarse varios dólares para su próximo viaje muchas gracias no se olviden de comentar hacia dónde quieren volar para ver si les puedo ayudar a encontrar alguna promoción muy loca que se puede encontrar a veces como vimos en Google Flights vuelos muy baratos pero hay que ser flexibles así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video aquí en YouTube chao chao